Para olvidar la tragedia dejó su pueblo querido Un día volvió hasta Aguaprieta para enfrentar su destino Zaguaro fue la leyenda que recorrió los caminos Se involucró con las armas cuando apenas era niño Por defender a su madre, a su padre le dio un tiro Desde entonces mucha gente lo etiquetó de asesino Su vida estaba marcada por la sombra del peligro Como una planta espinosa Zaguaro no tuvo amigos Su historia fue verdadera Fue un capo reconocido Por el amor de Tamara Peleó con su propio hermano Esa flor de primavera logró al final distanciarlos Carlos se fue de Aguaprieta Y así pasaron los años Que caprichosa es la vida Que le dio el mismo camino Carlos salía en Mazatlán Ganó dinero y prestigio Su fama se hizo nota Fue un maestro del oficio Se tuvieron que enfrentar Por la fuerza del destino Y cuando había que matar Ninguno apretó el gatillo Más fuerte que su valor Fue la sangre y su cariño